La Terraza La Terraza Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Guardo en el placar la nota Es única y no hay otra No la comparto por nada Por nada En ese árbol guardo Una copa y una carta Una carta escrita Sentada bajo el árbol En una noche fría Sentada bajo el árbol En una noche fría Sentada bajo el árbol En una noche fría En una noche fría Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna Soy la hija de la luna La veo desde la terraza Soy la hija de la luna Con hija de la luna la veo desde la terraza. Con hija de la luna la veo desde la terraza. Con hija de la luna la veo desde la terraza. Con hija de la luna la veo desde la terraza. ¡Suscríbete al canal!